Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al... pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México. Spoilers adelantan al eliminado del miércoles 6 de marzo. ¿De qué color será? ¿Qué atleta será eliminado el domingo 3 de marzo? Las cuentas de información de la competencia y spoilers no descansan ni menos cerca del término de Hexatlón México. Recientemente, revelaron al atleta que veremos despedirse de la competencia después de su glorioso regreso tras años de su debut en la reconocida competencia. El gimnasta Daniel Corral, reconocido por su participación en la primera temporada de Hexatlón México, es el eliminado del 3 de marzo. De acuerdo con la información filtrada, Gepardo perderá la puna máxima contra otro hombre, sellando su estadía en las playas de República Dominicana. Hasta el capítulo 99, Daniel Corral se encuentra hasta el fondo de la tabla con una efectividad del 49.39%. Se localiza por debajo de Javi Márquez con un porcentaje de 55.41. Si vemos un duelo cruzado, el posible que Big Papi deje fuera a la escarlata. No puede ser. La recta final del Hexatlón México está a la vuelta de la esquina, así que las eliminaciones serán más constantes en la búsqueda de los nuevos campeones del Dialatite Show y aquí te diremos quién saldrá el miércoles 6 de marzo, según los distintos spoilers en redes sociales. Lo primero que debemos mencionar es que distintas fuentes en internet afirman que el eliminado del Hexatlón México del domingo 3 de marzo será Daniel Corral, lo que dejaría a los cuatro semifinalistas de la presente temporada. Javier Márquez, André Fierro, Eliud Pulido y Pato Araujo. ¿Hexatlón México? ¿Quién ganará el duelo por la supervivencia del viernes 1 de marzo? Tres de esos atletas ya han sido campeones del Dialatite Show conducido por Antonio Rosique, mientras que uno es de los favoritos para ganar esta campaña, lo que significa que cualquier mínimo error o acierto podría definir el rumbo de una competencia de alto nivel. ¿Quién será eliminado del Hexatlón México el miércoles 6 de marzo? Ahora bien, de acuerdo con fuentes especializadas como desde la cuna, el deportista eliminado del Hexatlón México del miércoles 6 de marzo saldrá del equipo de las Leyendas Rojas y representaría una auténtica sorpresa para los millones de fanáticos. El atleta en cuestión sería nada más y nada menos que Pato Araujo, uno de los que tenía mejor porcentaje de efectividad hasta antes del terrible golpe en la cabeza que sufrió. Sin embargo, a estas alturas la posibilidad de fallar en los Coillars es más alta. Aún así, la fuente antes mencionada también adelantó que una mujer saldrá del Hexatlón México ese mismo miércoles 6 de marzo, pero de eso poco o nada se sabe, por lo que no queda más que esperar. ¿Cuáles son los números de Pato Araujo en el Hexatlón México? Llama poderosamente la atención que Pato Araujo era el hombre con mejor porcentaje de efectividad en la presente temporada del Hexatlón México, según datos recopilados por Recuento Hexatlón hasta el 11 de febrero, y es que tenía 62.86%, producto de 88 victorias en 140 carreras, de ahí que sorprenda su posible eliminación. Finalmente, volvemos a hacer hincapié en que se tratan de meras especulaciones que pueden ser ciertas o no y para comprobarla será necesario sintonizar el Hexatlón México de lunes a viernes a las 8 y 30, tiempo del centro del país, y los domingos a las 8 horas por la señal de Azteca 1. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.